Visión Solidaria Llegamos a Bogotá en busca de historias de gentes con visión solidaria. Acompáñenos a un recorrido por la capital de la República. Bogotá, la capital de la República. Ciudad llena de oportunidades para personas a las que la aventura o la adversidad empujó a vivir y trabajar allí. Guillermo Giraldo Gil, más que un referente antioqueño en la capital, es todo un personaje con la solidaridad a cuestas. Guillermo. José Carlos. Qué más, hombre Guillermo, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. Muchas gracias, hombre. En esta visita a la ciudad de Bogotá he tenido la oportunidad de charlar con una persona, es un granadino, el doctor Guillermo Giraldo Gil. Todo un personaje que el oriente antioqueño ha sido muy beneficioso específicamente de Granada por todas las ejecutorias y por todo lo que ha hecho por nuestro municipio de Granada específicamente. Guillermo Giraldo Gil. Guillermo Giraldo Gil, ¿de dónde sale ese espíritu de la ayuda a los demás? Yo creo que de pronto sale de la misma familia, de una familia de 11 hijos en donde todos tenemos que ayudar. Guillermo Giraldo Gil, ¿de dónde sale ese espíritu de la vida a los demás? No, uno era dedicado de tiempo completo a los hijos. Ya después de que tuvo tantos hijos no pensaba sino en colaborar para que, pensando en el futuro que pudieran tener y gracias a Dios. Me siento satisfecha de ver que todo se defiende. Todo eso se va pegando. Esos principios de la casa, de solidaridad y ayuda de servicio, se le contagia a uno. Cuando uno comienza a hacer eso, llega un punto tan especial, José Carlos, que es cuando uno sirve y no espera recompensa, sino que es que la recompensa ya la tiene uno adentro. Cuando uno ve esa alegría de la gente, ya está pagado. Y el ser humano lo que busca es estar lleno, el alma, el corazón. Y yo he logrado tratar de estar lleno ayudándole a la gente, a mi familia, a los granadinos. Y yo tengo un amor por Granada que no tiene límites. El secretario de la Comisión Primera del Senado de la República vivió parte de su espontánea y muy extrovertida juventud en Granada. Y maduró rápido, gracias al apoyo inicial de su padre y a su decisión clara de salir adelante en escenarios políticos. Como yo les digo por ahí, de vez en cuando les digo a algunos que les dicen, yo bobos no tuve, pero locos y sobrados. Yo digo yo que era lo que uno quiere ser como joven, lo logré en Granada. De esa edad de 18, 19 años, yo era el gamín del pueblo, era el tomatrago, era el noviero. Era todo lo que uno quiere ser como joven. A los 19 años, como le digo yo a los amigos, me vine desde Granada detrás de un globo y cayó en la Plaza Bolívar. Ahí llegué, ahí me nombraron mensajero del Senado. Yo era grado 1, aquí a los que llegaban hombres, el grado más bajito era 1, que eran los hombres para ser mandados y las mujeres para ser distintos. Como yo no tenía bata, pues me nombraron para ser mandados. A conocer a Bogotá. Eso, ya luego me ascendieron, pero al tercer piso. Gracias a ese ejercicio, logré yo pagar mi carrera universitaria. Guillermo, usted es testigo de la reconstrucción de Granada como el ave fénix. ¿Cómo se logra esa conexión solidaria para que un pueblo salga adelante después de la tragedia de la guerra? Nosotros sabemos que si Granada no fuera por las cooperativas, Granada podía ser un bojayá, que siempre ha esperado en la mano del gobierno. Mientras en Granada, gracias a las cooperativas, fueron el alma de ese progreso, de ese desarrollo. Y vemos cómo va Granada. Granada es un pueblo que la guerrilla y los paramilitares lo atrasaron 50 años, pero gracias al empuje de sus propios granadinos, de su gente, ya estamos al día. La solidaridad del granadino es muy grande, pero con el cooperativismo hizo que esa solidaridad se multiplicara a n veces. Y esto es parte de lo que Cogranada ha logrado imprimir acá en Bogotá y creo que el éxito es ese, que no se centró en venir a buscar simplemente granadinos, sino en venir a buscar a los habitantes de Bogotá, sin importar de dónde sea. Y Bogotá se destaca por ser una ciudad precisamente donde llegan personas de todo lado. Y Cogranada estuvo ahí para recibirlos y para empezar a enseñar una doctrina de cooperativismo, pero no enseñándola desde la teoría, sino desde la práctica. Y ahí es donde han tenido un papel fundamental los empleados, que se aprehendieron ese espíritu, lo viven y lo transmiten a todos los asociados de Cogranada. ¿De dónde vino la idea de traer a Cogranada para acá? Cogranada llegó a una época en que, como sabemos, el desplazamiento lo dejó despoblado. Y llegaron muchos aquí a Bogotá, llegaron muchos al barrio Policarpa, llegaron líderes de allá que el ruido de los fusiles los hacía quedarse encallados. Y les tocó salir líderes como don Arturo Gómez, Arturo Bravo, como don Octavio Aristizábal, que vieron la necesidad de que la cooperativa de Granada en Bogotá le podía servir estando mal directamente aquí con su oficina que teniendo que ir a Granada, sobre todo que era casi imposible ir. Exactamente. Entonces comenzaron ellos a recoger firmas, yo estaba ahí detrásito de ellos, ellos son los líderes de eso y logramos que Cogranada estuviera aquí. Realmente algo que Cogranada ha traído aquí es el tema de la pasión. Muchas personas, sin importar si habla Rolo como yo, si habla Paisa, si habla Costeño, terminan enamorados de Cogranada y sin nada a cambio, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para seguirle cumpliendo más sueños a muchas otras personas que apenas están conociendo Cogranada? Y hoy si miramos, en Cogranada sí, hay muchos paisas, pero también hay muchas personas de Bogotá y que se sienten tan co-granadinos como los propios asociados que vienen directamente de Granada o de Antioquia. A nivel personal, me siento muy satisfecha de trabajar con la cooperativa porque mi trabajo ayuda a que otras personas sean felices, a que otras personas puedan transformar realmente su vida. Yo creo que no hay nada más gratificante que uno sepa que de alguna manera pudo ayudar a que esa persona creciera no solamente en el área social, sino también en su área laboral y familiar. ¿Qué opina usted de la familia en el cooperativismo? Mire, el cooperativismo y la familia es lo mismo, todos somos uno, todos tenemos que amarnos y todos somos diferentes y todos tenemos que querernos y lo aplicamos aquí en Bogotá, a todos nos queremos, no hay nadie más que otro que es la clave. Voy a ser sincero, tenemos una base de trabajo de los empleados de la cooperativa, con ese sentido de pertenencia, con ese sacrificio, con ese esfuerzo, encontramos como ese partner, el cooperado y los que trabajan en la cooperativa, que son los mismos afiliados a la cooperativa, pero se trabaja con ese amor, con ese esfuerzo, con ese sacrificio y un triunfo de nosotros es de ellos, un triunfo de ellos es de nosotros. Por eso siempre vamos para adelante. Para nadie es un secreto que Bogotá es una ciudad caótica, que es difícil, que todo el mundo está acelerado, que no alcanza el tiempo y pensar en un sistema donde no sea de ya para allá, de ellos, de un número, sino que sale y le dicen el nombre, uno llega al lugar y le dicen, hola Andrés. Ya eso genera un frenón en ese ritmo y precisamente eso fue lo que hizo Cogranaca en Bogotá, fue lo que hizo que la gente parara y volteara su mirada a ver qué es esto nuevo. José Carlos, nosotros aplicamos la filosofía del cooperativismo. La filosofía del cooperativismo es la democracia más perfecta que hay en el mundo, porque es una democracia donde todos somos iguales, donde no hay senadores, no hay representantes, no hay presidente de la república, no. Siempre tenemos esa filosofía de que tenemos que tener en el corazón lo que es el cooperativismo, todos somos uno solo y el que está trabajando solo para él lo convencemos de que así no es, no lo sacamos, lo convencemos de que así no es, que todos trabajando para todos, a todos nos va bien. El labor del cooperativismo aquí ha sido básicamente vivirlo, ha sido básicamente demostrarlo. Cogranaca aquí no vino a buscar ni crecer en créditos, ni crecer en ahorros, sino vino a construir sueños, a ver cómo se pueden cumplir los sueños. Simplemente las colocaciones, las captaciones son herramientas para cumplir esos sueños. Y realmente eso es de lo que los que nacimos en Bogotá, así tengamos familiares en Granada y en Antioquia, le agradecemos a Cogranada, nos hizo voltear la mirada a otro tema y nos hizo enamorarnos. Guillermo, un mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento, un mensaje de solidaridad, un mensaje de lo que usted estime conveniente referente al cooperativismo. Hombre, José Carlos, cooperativismo en Colombia muchos lo han ejercido, unos bien, unos mal. Sabemos que en los años 90 el cooperativismo sufrió una gran crisis, porque muchos creían que el cooperativismo era la forma de entrar a enriquecerse y a manejar las cosas. El cooperativismo que lo ha manejado Cogranada en 54 años que lleva es un ejemplo a nivel del país. Ese liderazgo, esos principios que se han respetado y que no, así hayamos tenido tendencias de salirnos de ahí, no nos deja desencarrilar la gente. El sentido cooperativismo, ese sentido de solidaridad que hay en Granada, se lo ha dado el cooperativismo. Ver uno, un campesino o un granadino que llega aquí y saca un crédito y que gracias a los créditos de la cooperativa monta su negocio, después lo ve uno en su carro, después lo ve uno pidiendo platica prestada para comprar su casita, después pidiendo plata prestada para ayudarle a su hijo para que monte su negocio. Ver uno que eso es crecimiento. José Carlos, cualquiera se llena. Y eso es lo que es el cooperativismo. Guillermo tiene claro que el cooperativismo es la máxima demostración de que la democracia, propiamente dicha, es posible en este modelo económico y social. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.